...de visitas turísticas en Almendralejo y en Villafranca de los Barros. La plaza de toros almendralejense y la iglesia de Nuestra Señora del Valle de Villafranca acaban de ser declaradas bienes de interés cultural. Un reconocimiento a dos monumentos cuya historia recordamos en nuestro viaje de los sábados. Su puerta del perdón, su torre y su gran iglesia llevan más de cinco siglos recibiendo a los villafranqueses. Es, en su interior un amplio y bello templo que preside Santa María del Valle. No es el único retablo de la parroquia, se alzan otros nueve más. Una joya con muchas aristas que desde esta semana se ha incorporado a la prestigiosa lista de bien de interés cultural de la región. Tiene que servir también para que los cristianos, los miembros de esta parroquia, valoremos cada día más este edificio que tenemos que mantener entre todos. Es una de las iglesias principales de la localidad y desde la que procesionan cinco de las siete cofradías de su Semana Santa. Los cofrades y las personas que participamos en la Semana Santa a nosotros, bueno, nos complace, nos enorgullece de tener una cosa así en nuestro pueblo. Debajo de Santa María del Valle, San Marcos, patrón de Almendralejo, la otra ciudad con otro tesoro en esta apreciada lista. Desde 1843 lleva en pie, es una de las más antiguas de la región y de España, con asombrosa arquitectura, palcos muy cuidados y una peculiaridad. Bajo su graderío, una antigua bodega. Pepe Morán y otros tres almendralejenses recopilaron en este libro las singularidades de este coso tan especial, donde han toreado las máximas figuras de antes y ahora. Como decir, Romero, Paco Camino, Cesareirón, de la época, pues todos aquellos pasaban por aquí, de la época ya más moderna, pues hablemos de los hulis, los toreros extremeños. Un punto de, vamos a decir, de interés, tanto para nosotros, los almendrales ese, como para muchísimas personas que vienen a visitarnos fuera de nuestra localidad. También décadas atrás fue usado como cine de verano. Se le ponía una pantalla con un cable, se le ponían las sillas en el ruedo y desde aquí, pues se le daba al cine. Teníamos que tener que cuando había toro, pues a ver que quita pantalla, a ver que quita silla, a ver que quita muchas cosas, pero bueno. Dos joyas que no deben dejar de visitar.